Hola bienvenidos amigos el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre un asset bastante interesante y popular en la red de unity el cual es el juego de disparos en primera persona o el ejemplo de first person sample de shooter de unity es un proyecto que fue liberado a finales de 2018 con altas prestaciones gráficas y multijugador mejor la modalidad multijugador que nos permite tener una plantilla para hacer juegos multijugador de primera persona shooter es un juego que tiene bastante calidad gráfica que tiene muy buenas prestaciones o sea tiene está muy 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 bien hecho realmente por el equipo de unity no tanto esa facilidad de implementar ese juego con esa plantilla y poder liberarlo para implementarlo también mejor en nuestro juego o expansiones o otras funcionalidades que le queramos anexar para liberar un juego bastante estable en la plataforma multiplayer que de verdad tiene una complejidad un poco alta a la hora de implementarla en una plataforma ya en entornos productivos pero que podemos adaptarlo y nos sirve como un excelente ejemplo para poder implementar el juego se puede utilizar para diferentes proyectos aquí lo dice para propios proyectos con una licencia de derecho de autor mundial y exclusiva y bueno con los términos que nos ofrece términos y condiciones que nos ofrece unity obviamente bajo estar en su plataforma simplemente no nos cobra una cualidad simplemente una regalía de las ganancias que percibamos por este asset pero que está totalmente gratuito y libre para su uso en los entornos productivos productivos para poder sacarle el máximo provecho y ganancias si lo queremos poner a producir entonces bueno vemos que esta es la página oficial de Unity en cual nos brinda documentación y información sobre este asset y para poder empezar a implementarla debemos irnos justamente a la parte donde se nos ofrece la descarga que nosotros tenemos acá el link del proyecto que se descarga bajo un link de github donde debemos descargar este proyecto y nos aparece también documentación sobre cómo implementarla la documentación está totalmente en inglés si nos ponemos a profundizar un poquito sobre cómo es la configuración y ahondar un poco más en el tema y bueno entendiendo un poco también como es la configuración en inglés vemos que no tiene mucha complejidad aunque si hay que tener ciertas consideraciones a la hora de instalarlo lo cual vamos a explicar en este vídeo la instalación la configuración y cómo ponerlo a funcionar ya una vez instalado el proyecto acá nos aparece la opción donde podemos descargarla y nos dice la comentación que podemos descargarlo pero hay que tener ciertas consideraciones las cuales son los siguientes no podemos descargarlo con un proyecto de zip o un gb de peso y al descargarlo bajo esta modalidad download zip vamos a perder muchos muchas prestaciones muchos assets muchos elementos detallados que tiene este proyecto y no va a funcionar entonces por lo cual no debemos descargarlo como un zip porque normalmente se descarga cuando son proyectos muy pequeños pero este proyecto pesa alrededor de 19 gb a 20 gb que es lo que nos menciona acá la documentación de unity pero realmente cuando ya se expande el proyecto en nuestro directorio llega a pesar alrededor de los de los 30 gb y puede llegar a pesar hasta más 32 33 gb alrededor entonces la descarga es 18 pero pesa mucho más es alrededor de los 32 33 gb por lo cual debemos descargarlo bajo la modalidad de clonarnos este repositorio con gb lo que tenemos que hacer es copiar este directorio con este botón o sombrarlo totalmente copiarlo y descargarnos este plugin que nos lo indica también acá en la documentación nos lo podemos descargar en este link que nos permite bajar archivos de alto tamaño o de alto peso en git nos descargamos este instalador y simplemente seguimos las indicaciones cuando lo aperturamos iniciamos la instalación que éste no presta tanto este archivo este programa seguimos los términos y condiciones elegimos el lugar donde queremos que se instale y preparamos todo para su instalación en este caso ya yo lo instalé así que no lo voy a hacer simplemente el proceso es muy sencillo como se lo mostré siguiente siguiente y terminar la instalación lo otro que vamos a necesitar también además de este git este plugin que es para descargar los archivos grandes además del git normal el convencional el de siempre tenemos que también tener esta versión de unity la 2018.3.0 beta 12 ya que si lo instalamos una versión posterior o inferior nos van a dar ciertos conflictos entonces para este ejemplo de este juego y esta versión debemos instalar esta versión de unity para no tener problemas simplemente en este link le damos acá a descargar descargamos el instalador y hacemos la instalación o también si tenemos unity hub podemos buscar la versión en unity hub y ver cuál es la que tenemos instalada de hecho si yo lo perduro por acá vamos a ver cuál es la versión que tiene unity hub rápidamente en unity hub vemos que en instalaciones tengo cualquier otra versión pero no tengo esta versión instalada por lo cual yo puedo descargarme la versión desde acá y luego localizarla en unity hub y hacer la instalación buscando el paquete de esa versión que descargue normalmente se puede hacer por acá pero yo no lo hice por aquí sino que simplemente me descargue el archivo y lo instale no hay ningún problema con hacerlo de cualquiera de esas dos formas luego que tengamos ese instalador nos va a generar un instalador como éste simplemente con la versión correspondiente esta es otra versión pero simplemente podemos buscar la instalación y le agregué la barra de tareas la que uso convencionalmente pero para este ejemplo utilizaría la versión de acá y en esa versión y así podríamos configurar todo el proyecto entonces retomando acá lo que les había mencionado previamente copiamos acá esta url que es la que la url que vamos a clonar abrimos nuestro editor de consola de git y nos ubicamos en el archivo o en la ruta donde queramos instalarlo documento en mi caso lo instale en esta ruta fps sample acá yo lo instale vamos a ver que ya aquí está instalado el directorio simplemente lo que hacen para instalarlo es colocar el comando git clone copian la dirección que se acaba de copiar allá y le dan enter simplemente al hacer enter o al pulsar enter él va a hacer toda la descarga de todos los archivos que va a tomar bastante tiempo ya que como les menciono el proyecto es bastante pesado y este va a descargar todos los archivos necesarios en mi caso no lo voy a hacer porque ya yo lo hice y voy a mostrarle dónde está el archivo buscar el archivo del proyecto para que vean el tamaño realmente que tiene esta es la carpeta ya una vez descargada vamos a ver cuál es el tamaño de la carpeta para que vean cuánto pesa una vez ya descargada bien que no 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 es ligera realmente es bastante pesada aquí empieza a contabilizar cuánto es el peso y bueno fíjense inicialmente les había dicho que al descargar pesaba 32 gigas pero no había contemplado esto de que una vez se empiezan a compilar todos los archivos de todo el proyecto se expanden aún más el proyecto y piense que pesa alrededor casi de los 50 gigas entonces vemos que el proyecto es bastante pesado y hay que tener esto en consideración bueno una vez ya descargamos el archivo completamente lo que vamos a hacer que luego de instalar el unity como les mencioné aperturamos el unity y lo que vamos a hacer es abrir o darle open una vez que abrimos nuestro editor de unity de esta versión 2018 3.0 b12 vamos a abrir el proyecto donde seleccionamos la ruta donde está ese proyecto lo podemos dar aquí en open y buscamos la carpeta y le damos seleccionar carpeta él automáticamente nos va a abrir el proyecto que es el que yo tengo acá y yo lo tengo aquí aperturado entonces cuando ya lo tenemos acá aperturado este proyecto como es bastante pesado y va a empezar a compilarse y como le mencioné que va a empezar a expandirse aún más en cuanto a elementos que tiene internamente los primeros pasos que tenemos que hacer que nos dice la documentación es que tenemos que hacer pulsar este botón inicialmente el de los bundles all force al presionar este botón él va a hacer la compilación de todos los bundles y eso va a llevar también bastante tiempo que haga toda esta compilación posteriormente luego de esta compilación hay que pulsar este botón que dice build game y él va a hacer la construcción de todo el juego también va a llevar cierto tiempo luego de hacer el build game yo recomiendo que pulsen run inicialmente para que igual él corra todo el juego pero no se va a ver inicialmente porque él lo va a compilar luego lo va a correr no se va a ver y no va a funcionar correctamente a la primera luego la documentación indica que él debe estar en la configuración del quick start bajo este bajo está estos lineamientos o esta configuración multiplayer level 0 client 1 que es el server debe estar tildado y use editor as un use están estas opciones proyectar un use esto es para que inicie el juego pero también en muchas ocasiones esta opción no funciona la primera porque como les mencionó hay muchas otras opciones que se van a ir compilando cuando vayamos pulsando la opción de bondos la opción de build game y hay unos shaders o algunos elementos que se compilan que no cargan a la primera y hay que hacer que carguen un poco de forma independiente lo que yo recomiendo es que aperturemos este nivel que se llama level menu background que está en la carpeta de scenes level menu level menu background aperturamos esta escena inicialmente va a ejecutar el juego y va a iniciar de esta forma nos va a aparecer esto y aquí es donde vamos en este panel a configurar primeramente en nuestro juego piense que aparecen las opciones que ya tienen una mecánica de juego atrás donde muestra una animación pero no va a ofrecer estas opciones donde nosotros podemos unirnos a un servidor que hayamos creado inicialmente en esta opción en create game acá nos ofrece el nombre servidor que vamos a crear el modo y el nivel en el cual vamos a ingresar yo recomiendo que primero se seleccione el nivel 0 el estilo de esta opción de headlink server y se le de crear game o create game luego se repite el mismo proceso pero con level 1 luego que haga esto se van a crear cada uno de los escenarios a compilar cada uno del escenario ya en tiempo ejecución y ya si vamos a poder ejecutar el juego de una forma en que le iniciemos el servidor con start y si no lo va a cargar de una vez y sin problema también nos aparece esta opción de join game que una vez ya compilado los servidores nos permite elegir entre los servidores este no viene por defecto que es localhost pero nosotros podemos añadir otro servidor es lo mismo el 1 1 27 0 0 1 que el mismo la misma dirección que localhost simplemente que nos da la opción de agregar otro servidor nosotros lo podemos agregar acá y nos aparece cuando el eje ya está en start esta opción no lo va a agregar y nos va a dar otra información acá de cómo es el servidor y no está creando y con el nombre jugador que nosotros le estamos añadiendo y le damos conectar eso es que él va creando el servidor cada vez que lo vayamos agregando le va a crear un servidor y va a crear una instancia de ese servidor luego que hagamos esto ya no es necesario hacerlo nuevamente por acá sino que ya podemos ejecutar el servidor automáticamente por fuera vamos a salir acá ok entonces ya aquí si lo podemos ejecutar sin ningún problema podemos elegir cual cual de estos dos niveles que nos ofrece el juego podemos seleccionar o el level 0 o el level 1 el level menu o el level que vimos anteriormente y estos son otros level complementarios pero que son de terreno lo que son realmente funcionales son el level 0 y el level 1 entonces seleccionamos el level 0 y le damos start él va a empezar a compilar para levantar el servidor y mostrarnos el juego en esta otra ventana esta ventana nos carga el juego y en la otra va compilando para levantar el servidor ya hice el proceso anteriormente de todo el levantamiento del servidor que es lo que le estaba mencionando y ya aquí ya podemos jugar sin problema obviamente estoy levantando la instancia con un solo jugador que soy yo pero el juego está multijugador y se hace la instalación de otro cliente o de otro paquete del mismo tamaño en otra máquina y puedes jugar como multijugador pero fíjense que las imágenes están muy bien hechas la iluminación la iluminación el efecto de sonido fíjense que está bien realizado los efectos gráficos están muy bien hechos el juego está de realmente es de muy buena calidad en un portal pasamos por acá realmente es muy bueno lanzamos esta bomba para que nos flote vamos a ver como me baja la vida está bien vamos a perder perdí y bueno está bien complementado este nivel empezamos vuelve a iniciar exacto vamos a skate y vamos a salir a conocer las opciones de la opción del link también podemos abandonar el juego bien se queda aquí o más que todo salir del juego porque vamos a cargar el nivel de otra forma obviamente los niveles también los podemos agregar por acá a la hora de construir el juego agregamos las escenas de los niveles y se construye de en este mismo orden en el orden que él nos los ofrece bootstrapper level 1 y los demás niveles level 0 eso no incluye pero ya están agregados en la escena en este caso nada más agrega el nivel 1 si corremos el nivel 1 que el otro está acá level 1 vamos a estar hace el mismo procedimiento levanta el servidor de esa instancia y nos carga el nivel 1 que es un poco más pesado porque tiene mayor detalle su nivel pero vamos a esperar a que no lo cargue para mostrárselo y bueno fíjense que ya aquí me encargo el nivel 1 que será el siguiente nivel aquí las prestaciones gráficas son aún mayor mayormente exigentes y se ve un poco de lag en el juego pero más que todo es porque los frames por segundo está un poco más elevado tiene mayor mayor detalle gráfico este nivel es estar muy bien hecho realmente es muy bonito este nivel y fíjense toda la calidad gráfica que nos ofrece voy a ampliar un poco para que sea mejor vamos a continuar fíjense que la calidad es muy buena tengo que moverlo un poco lento ya que es bastante exigente bueno obviamente para el equipo que tengo actualmente pero la calidad gráfica es muy buena y nos muestra todo este nivel lo cual repito se puede jugar en un modo multijugador y puede implementarse en nuevas funciones para jugar y expandir aún más las funcionalidades de este juego bueno y hasta aquí amigos esperamos que haya sido de su agrado esta revisión de este juego de este videojuego suscríbanse a nuestro canal den su pulgar arriba con su like activen la campanita de notificaciones de sus comentarios sabré que temática quisieran que abordemos más adelante muchas gracias comenten y hasta luego suscríbete